La esposa al gobernador, trastorno sufre en su genio Manda decirle a su dueño que ahorre sangre inocente La envidia come a esa gente y a mi me comen mis sueños Manda decirle a su dueño que ahorre sangre inocente Pilato quiero contarle los sueños que me asaltaron Las terribles pesadillas que mi noche aconmojaron Dragón de siete cabezas cernido sobre ciudad Busca al justo, al hombre justo, pa' poderlo devorar Mil serpientes cabelleras, hambre viejo, vieja sed Vengan con sus sueños jugos a un justo quiere tener Y lo busca retorciendo su aguijón por la ciudad Y sus garras se apoderan de la casa de Caipas Y sus bocas se relamen, ya casi está en su poder Y arrastra su vientre opaco hasta el palacio de usted No me desprecié, Pilato, no lo haga por esta vez Un justo hay en esta casa y usted bien sabe quién es Un justo hay en esta casa y usted bien sabe quién es Pilato entonces De peste se inundaría la burocracia ese día Si la envidia fuese peste Entonces, ¿qué haré con este sin demostrar cobardía? Se usaba para la Pascua dejar suelto a un detenido Ya lo tengo, no he perdido Les propongo liberar a Jesús o a Barrabás ¿Cuál es el hombre elegido? Suéltanos a Barrabás Grita el coro de soplones ¿Qué nos importan razones de justicia y de decencia? Prefieren hijo de violencia al manso de las naciones